¡Gracias! En esta hora ya no mira aquel que viene llegando En esta hora ya no se distraiga Olvida lo que queda en casa Vamos a ser agradecidos con nuestro Dios Díganle Señor, llévanme a tus sentidos Al lugar, solo tú Al lugar, solo tú Quiero que no te voy Empezaría la noche de hoy Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Vamos una vez más, díganle Señor Señor, llévanme a tus atos Y al lugar, santo Al altar de pronto Señor, tu rostro quiero Y diga a la iglesia Pasaré la noche de hoy Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Por donde el sacerdote canta 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 Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar, santo Y solo encuentro un lugar, santo Y solo encuentro un lugar, santo Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar, santo Y solo encuentro un lugar, santo Y solo encuentro un lugar, santo Amén Del poder Del poder Del poder Llevame Vamos a eso Adora 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 Dios El mejor lugar que está en su presencia Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Llévame Adorar Santísimo Por la sangre Del poder Del amor Espíritu Santo Llévame Adorar Santísimo Inclócame 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 Alguien Alguien Que vino a adorar a Dios en esta noche Un agradecido Un agradecido Que en esta noche se conecte en esta hora Para decirle a la mano te necesito Ven y lléname mi vida Ven y lléname Señor Ven y lléname mi lámpara Señor Alguien Alguien que le diga Padre que no me falte tu aceite Espíritu Santo Que no me falte tu presencia Espíritu de Dios Un sabiento Un necesitado en esta noche Aleluya Por el Señor Por el Señor Por el Señor Espíritu Santo Y siempre Santo Oh Dios 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 te adoro Yo a ti Yo te adoro Tú eres un hombre santo Eres santo Oh Dios Tú eres un hombre santo Eres santo Dios Dios Dígale conmigo Dígale conmigo Dígale conmigo Señor Yo al lugar De mi Besó Dígale Señor A mi Señor Hoy en esta noche Que esta noche Dígale Señor Ya he venido a mi Fundo Dáme Señor Adora, 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 adora y dile Yo entro a honrar a Dios por Ándale, Dios me adoro a ti Levanta tus manos a los cielos y dile Me adoro a ti Señor, Dios me adoro Te adoro a ti Yo te adoro, te adoro Vamos a celebrar tu nombre Que suba tu alabanza como el otro francante Eres santo Cántale Eres santo Oh, Dios Vamos a celebrar tu nombre Santo, santo, santo Él es, Él es, Él es santo, Él es santo, Él es santo Levanta tus manos y dile Que suba tu nombre Dios me adoro a ti Dios me adoro a ti Por tu nombre santo, 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 santo Alguien que se une en esta noche a esta oración Hueso nuevamente Es que nadie otra Es que no hay otro que es igual a su presencia Nadie, nadie, nadie se le igualará Oh, aleluya, aleluya Una vez que me hable en su nombre Que su mano canta y con Una vez que me hable Antes, antes, antes Dile Señor Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás a veces Dile Señor Estás aquí Dile Señor Estás aquí Dile Señor Adorador, adorador A la lucha, aleluya Dios Que es otra adoración Dile Señor 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 a Dios en esta noche a su nombre